Ya también empezó el torneo de la Liga Mexicana de Fútbol, ya tiene algunas jornadas Y voy a actualizar, sí, la lista de los más ganadores de la Liga MX ¡Corre y se va! ¡Échamela y te va el pase! En la posición número 1 está el América con 13, 13 dudosos trofeos Bueno, dicen que la historia de la América, hay algunos campeonatos medio dudosos Pero bueno, ha sido el más ganador de todo México En la posición número 2 están las Chivarrayeras de Guadalajara con 12 trofeos Pisándole los talones al Club América En la posición número 3, no me la van a creer, sí Sí, 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 los Choriseros del Toluca vienen con 10 trofeos Es el tercer equipo más ganador de todo México En la posición número 4 está la máquina celeste de la Cruz Azul Con 9, hace reciente, bueno, hace algunos años Ganó la novena Y este equipo va acercándose a lo más alto, alto de los ganadores de la Liga MX ¡Tiene 9 el Cruz Azul! ¡9! ¡9! Y en quinto lugar, mi equipo favorito, la Fiera de León con 7, 7 preseas Y agárrense todos porque vamos a competir y competimos cada torneo Por más copas y más trofeos de la Liga MX Yo soy Papi Rabbit y te mando un pase de gol, te quiero mucho Y estos fueron los equipos más ganadores de la Liga MX ¡Arriba la Fiera! ¡Fiera! ¡Fiera! ¡Fiera!